Los ánimos previos al primer debate presidencial se calientan, pues esta semana arrancamos con la solicitud de la candidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum, quien pidió a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej remover al periodista Manuel López San Martín como moderador, con el argumento de que no garantizaría imparcialidad. ¿Pero por qué dijo esto? Bueno, el contexto nos lleva al pasado 22 de marzo, cuando después de que se confirmara el regreso de Hugo López-Gatell al gabinete de AMLO, San Martín lo llamó apestado, diciendo que López Obrador lo recogió de la basura. Esto tras haber fracasado en sus intenciones de competir por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o un puesto en el Senado. De ahí que la coalición Morena Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México argumente que con la actitud y comentarios del referido conductor, nuevamente se pone en tela de juicio la imparcialidad de quien resultó designado moderador, de cara a uno de los ejercicios más relevantes en el marco de este proceso electoral federal. A todo esto, ¿qué dice Manuel López San Martín? Bueno, pues primeramente descartó bajarse como moderador, incluso aseguró que ya van avanzados en la estructura del primer debate, pues ya se recibieron más de 24 mil preguntas. Que bajo una curaduría de 108 preguntas serán entregadas a él y a la periodista Denise Merker para que en base a ellas puedan formular sus cuestionamientos el próximo 7 de abril. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿considera esto un capricho? ¿Está la cuarta transformación en todo su derecho de expresar su sentir o nos estamos desviando del tema? Pues aquí lo verdaderamente importante a ocurrir es escuchar a los candidatos y sus propuestas, porque nada está dicho para este próximo 2 de junio y lo único importante es salir a votar. Mi nombre es Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV a las 3 de la tarde.